Gracias por ver el video Gracias Claudia, el mismo gusto que tú me dices sentir, es el mismo que siento yo, va de regreso, tenía muchas ganas de conocerte y siempre te he dicho que hablar contigo la otra vez, aunque fuera vía telefónica, estaba yo en Morelia por cierto, fue maravilloso una gran entrevista y te agradezco mucho, pues sí aquí estamos, aquí estamos muy contentos con la oportunidad de un nuevo disco, hoy en día no es nada sencillo realizar un disco por los costos de producción, porque cada vez se venden menos discos, sin embargo este lo tenemos que hacer, porque sobre todo en el caso de los cantautores siempre tenemos algo que decir y la verdad es que yo creo que cuando lo decimos cantando es la mejor manera de expresarlo, entonces este disco que se va a llamar Mi Música, que sale a finales de octubre, ya en unos días más, una gran espera, mucho nervio, muchas ideas nuevas, muchos ritmos, muchas sorpresas, muchas temáticas, el amor, el desamor, la ilusión, la esperanza, el amor a primera vista, por primera vez voy a tocar el amor a primera vista en una de mis canciones, sí, 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 por primera vez y es una canción muy bonita que se llama Es un milagro, y bueno pues qué te puedo decir mi Claudio, contentísimo de que por fin la gente ya va a tener este disco. Muy bien, muy bien, besos rotos, hicimos tres versiones, la versión pop, la versión bachata y la versión banda, que la hice a dueto con la tracalosa de Monterrey, que inmediatamente ha superado, estamos ya en el millón y medio de visitas, a un mes de haberlo lanzado, y pues estos muchachos tienen la verdad muchísimo público, y pues ha habido gente ahí que está conociendo mi trabajo ahora, seguidores de ellos, que están descubriendo mi música, y eso me tiene muy contento. Besos rotos es una canción muy bonita, de hecho es la penúltima canción que escribí para el disco, esa no estaba ni pensada siquiera para el disco, y de repente surgió, y la decidimos como primer corte, hicimos el video en San Luis Potosí, hicimos el video en Monterrey con la tracalosa de la versión banda, hicimos el video en la versión dueto pop también con Edwin Vega, Edwin Luna, de la tracalosa, entonces pues muy feliz. Eso no quiere decir que ahora te nos vamos a hacer un canto. De banda. De banda. No, no, para nada, para nada, me encanta, me encanta, la verdad es que yo soy fan de la MS, de la arrolladora, de la voz de Jorge Medina, que es un tipo al que aprecio y admiro mucho, y este, ya no digamos del recodo, pero no, yo creo que lo mío es seguir en el género romántico, en el género, este, con el tipo de instrumentación que a mí me gusta usar para mis discos, y estoy bien ahí. En este nuevo disco, ¿podemos hablar un poquito más sobre algunos tipos? ¿Es completamente inédito? Completamente inédito. Sería el disco seis. El sexto disco. Sí, hay canciones, como te decía hace un momento, estoy tocando... Lo del amor a primera vista. Sí, después hablamos, es una canción maravillosa que, bueno, digo yo que es maravillosa. Este, cuando tú llegas a casa después de un día complicado, y a lo mejor lo que quieres es tomarte una copita de vino con tu pareja, o tomarte un café, y ella te empieza a decir que le fue muy mal, que el coche se le quedó tirado, que los niños, que bla, bla, bla. Y tú dices, después hablamos, este momento no quisiera hablar, este momento quisiera que fuera tuyo y mío. Hay una parte donde dice, porque hace mucho tiempo que se nos fue la fantasía y estamos cayendo en una rutina espantosa. Y entonces, por eso decía que es como la segunda parte de la canción Basta, va por ahí por la misma temática. Besos rotos, que habla de ese tipo que pretendía ligarse a una mujer y al final termina haciéndose un lado, porque la ve muy dolida por lo que otro le hizo, ¿no? Y la frase esta de, yo sé cuánto duele cuando das y pierdes, porque tú fuiste el alma y él fue solo la piel, ¿no? Este, viene a lo que es como salsa, una canción que casi yo no uso groserías en mis canciones, pero esta se llama Me Vale Madres. Y está padrísimo porque es como salsa flamenca y la temática me gusta mucho porque habla de un tipo que está enamorado de una chica que sigue enamorada de otro y él dice, o sea, yo no voy a ser como aquel que te lastimó y bla, bla, bla. Y me vale madres, me vale madres que el beso que me estás dando a mí realmente me lo des pensando en otro. O sea, la dignidad se fue por los suelos. Pero pues a quién no le ha pasado, la verdad, a quién, o sea, tú de repente tienes necesidad de abrazar a alguien o dices, no me importa si al rato se va con el que realmente ya está enamorada. Ahora está conmigo. Claro, ahora está conmigo y este momento pues lo voy a vivir, ¿no? Entonces hay una parte, me toca darme, me toca darme y esta vez no pediré con lo poco que me quedaré, porque pues me vale madres, o sea, así digan lo que digan, a mí no me importa. Y este, viene también algo de vallenato, viene bachata, viene este, hay varias sorpresas. Te estás tocando todo porque mira, antes tocaste banda, el porqué no conocemos, estás usando el bachata. Sí, el vallenato, la salsa. O sea que te falta mariachi. Exacto, me falta mariachi norteño. Sí, ya pronto, esperemos que pronto. La música norteña a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y es un género que yo respeto y que quiero mucho, ¿no? Entonces, más adelante con la finalidad de ofrecer un concierto que tenga diferentes matices, donde la gente pueda oír de repente con un solo piano y de pronto que salga el mariachi y se arme la fiesta. Hay muchos planes todavía. Carlitos, ¿tú qué estás entregando a la composición que eres un enamorado del amor? Si el amor no doliera, ¿me querías ser amor? Eso ya lo hablamos en la mesa, Claudia. Ya no es tema. No, el amor duele, el amor duele. El amor, la verdad es que, ¿sabes qué? Creo que está mal dicho eso. El amor no duele, uno es el que lo hace que duela, claro. Porque el amor es la ilusión, es la pasión, es todo eso bonito, ¿no? Somos complicados. Somos complicados y lo fracturamos, lo echamos a perder. O sea, y a veces, lamentablemente, cuando te dejas llevar por el placer y te olvidas de lo que realmente vale la pena, entonces, y mira que estoy hablando desde el fondo de mi corazón. Es terrible eso, es terrible, es terrible. Y es terrible lastimar a alguien y hacerle daño. A alguien que sabes que te quiere, a alguien que ha estado contigo. Pero pues así es esto, ¿no? Esto se aplica para todo, Carlos, para el corazón, para la salud, para todo. Para todo, así es. Ok, entonces, yo creo que hasta ahí vamos a dejar a la gente. Estás ocupado más bien y te robé unos minutos. Algo que le quieras decir a la gente de Sinaloa, de Culiacán. Ay, de Culiacán. Ay, de Culiacán. Pues, ¿qué les puedo decir? Que estoy ya, ahora sí, demasiado ansioso de ir a visitarlos y que este nuevo disco va a ser el pretexto perfecto para ir. Yo creo que este año ya va a estar bien complicado, pero el año que viene tiene que ser de las primeras plazas que voy a visitar porque, de verdad, es mucha la gente que me escribe, que me pide que ven a Culiacán, ven a Mazatlán, ven a Los Mochis, ven a Huamuchil. Entonces, tengo que hacer ya mi viajecito por esas plazas, visitarlos personalmente y mandarles un abrazo muy fuerte, muy fuerte, que se cuiden mucho, que se cuiden mucho. Sabemos que la inseguridad está patente en muchos lugares de nuestro país. Y entonces, que se cuiden y que no dejen, a pesar de toda esa maravilla que nos han dado de música de banda y todo eso, todo por allá, pues que no dejen a un lado también la música romántica, que no dejen a un lado lo que hace el maestro Manzanero, lo que hace Gianmarco, lo que hace Pablo Alborán, lo que hace Carlos Macías. Esa parte no se debe de perder nunca porque si tú quieres, la mejor manera, yo creo, de declararte a alguien tratar de olvidar a alguien, es como música romántica, tiene que ser así. Pues ya lo dijo todo. Gracias Claudia, hermosa. Un beso.